Por la piedra, por el torneo de Dios El niño entre nosotros ha muerto por nosotros en la cruz y ha resucitado porque nos ama Gracias a ti, con Jesucristo nuestro Señor Dame Padre tu gracia Para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca Te ungimos en este óleo de salvación En el nombre del mismo Jesucristo Señor nuestro Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Los momentos inolvidables Recibiendo un pequeño recuerdo y la foto de un recuerdo que también no puede faltar ¡Gracias! ¡Gracias! Como ya se repitió, este es el primer sacramento de mi hijo, ¿no? En honor a ello, en honor a Dios, en honor a esa fe que todos profesamos Es que quiero hacer un brindis con todos nosotros Salud con todos Salud 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 Salud